Eres tú la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Que pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mil venas ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Porque no puedo evitarlo Porque no puedo evitarlo Eres el fuego Que consume mi interior Que consume mi interior Mil venas ya Las tengo que inyectar De ti De ti Yo necesito más Más Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi vicio Eres mi sombra A ella Que siempre está dispuesta A estar conmigo Que no me niega nada Sin motivo Que no le importa Donde y como vivo Para ella No solo soy su amante Soy su amigo A ella Que no espera Que no espera De mí Una joya en oro Solo le sobra Y basta Que la adoro Y sufre Intensamente Cuando lloro Es ella Quien me da fortaleza Es un tesoro A ella Que no ha ido Conmigo Al altar Sin anillos Ni flores De azar Solo le basta Un corazón Para amar A ella Que no ha ido Conmigo Al altar Sin anillos Ni flores De azar Tiene dulzura Y un mar Y un mar De amor Parará De azar De azar De azar A ella, que no me exige nada, solo un beso A cambio de su amor con el bellezo No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella, tal clara cual la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado, ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir y que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia A pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar otra parte No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar otra parte Te arrepentirás de haberme conocido Me obligas a olvidar Te arrepentirás al ser Te arrepentirás de haberme conocido Te arrepentirás de haberme conocido Encontrate a seguir Música Besar esa boca es toda una aventura donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Música Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Besarte esa boca es la boca es Por eso eres tu donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Música ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mi amor? Mi vida te la di Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión De tu gran pasión Y todo para qué Y todo para qué Para qué tanto amor Para qué ilusionaste, para qué enamoraste Mi corazón Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Por tan solo un minuto, por tan solo un minuto ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Mi amor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Para qué tanto amor Para qué ilusionaste, para qué enamoraste Mi corazón Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo para qué ¡Qué maldito! Me puedes Me puedes Tu en cada momento Y todo para qué Teo Lo en cualquier momento Que meiko Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella Que todos te olviden, ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te humillen, que se llene tu alma de penas Y entre más te duelan, que más te lastimen Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto No se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de ti si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá sea un tormento acordarte de ti si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te quede hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Jure tirar a la basura todo tu recuerdo Le duro ni montarme al corazón Y prometí borrar tu nombre de mi historia Para volver a empezar, para recapacitar Jure reconstruir el mundo que hiciste pedazo Borrar los ojos que me guiaban hasta ti Traté de levantar de lodo mi dignidad Pero ha sido en vano tu recuerdo, no se quiere marchar Dime cómo hacer para olvidarte ¿Cuál es el camino para olvidarme de ti? ¿Cuánto más me seguirás doliendo? ¿O es que es mi destino llevarte dentro de mí? Dime cómo paro de soñarte Cómo procurar dejar de amarte Intente olvidarte, es inútil arrancarte Porque sigues como ayer, clavada en mí Traté de levantar de lodo mi dignidad Pero ha sido en vano tu recuerdo, no se quiere marchar Dime cómo hacer para olvidarte Dime cómo hacer para olvidarte Intente olvidarte, es inútil arrancarte Porque sigues como ayer, clavada en mí Porque sigues como ayer, clavada en mí Para olvidarte, es inútil arrancarte Dime cómo hacer para olvidarte Cómo hacer para olvidarte Dime cómo hacer para olvidarte No me conoces aún Que lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor y de verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces aún Porque dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No te conozco, no me conoces a mí Pues yo sé siempre van de la mano, la hermosura y la vanidad Lo del alma tú lo haces a un lado Y me ignoras sintiéndote así, con derecho de verte hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor, que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón, como no es el mío Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tan vieja tú como yo ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler mucho más que a mí La balanza hoy está a tu favor, tú decides un sí o rechazarme Corazones como el que te ofrezco, no hallarás de estos ya no se hacen Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón, como no es el mío Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tan vieja tú como yo ya sin vanidades Tan vieja tú como yo ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler mucho más que a mí Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tú sabes que te quiero con toda el ánimo, te dejo libre el camino para que seas feliz. No tienes que seguir sufriendo aquí a mi lado, anoche sin querer te sorprendí llorando. Sin que te dieras cuenta, te oí rogarle al cielo que te diera valor para decirme adiós. Quisiste darme amor y no te enamoraste, te debo agradecer que al menos lo intentaste. Y no te voy a detener porque sería absurdo y cruel, así que vete ahora y aunque sé que sufriré. Rezaré para que donde vayas alguien llene tus ojos de amor, que te den lo que en mí no encontraste, que tus noches tardan de pasión. Rezaré para que me recuerdes, que me lleves en tu corazón, y cada vez que escuches un te quiero, pienses que puedo ser yo. Rezaré para que donde vayas alguien llene tus ojos de amor, que te den lo que en mí no encontraste, que tus noches ardan de pasión. Rezaré para que me recuerdes, que me lleves en tu corazón, y cada vez que escuches un te quiero, pienses que puedo ser yo. Rezaré para que nunca sufras, pues mereces ser feliz. Este adiós sé que soportaré, porque sé que también, tú rezarás por mí. Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad. Que ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar, que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar. Sé que en verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar, y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar, todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Si tú te vas, si tú te vas, me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Si te he arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor, que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Si te vas, me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas, me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Si te he arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor, que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy tan fuerte como lo pensaba. Gracias por ver el video. Dime por qué no haces nada, por salvar nuestro amor, porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor. Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos, tu querer es elarme, yo al comenzar la discusión. Y nos gritamos cosas que te amo sin razón, porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor. Porque de ser Dios quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón. Quiere vida que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Si te quedas callada, hoy me vas a perder. Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos, por querer es elarme. Sé que al comenzar la discusión, no gritamos cosas que te amo sin razón, porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor. Porque de ser Dios quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón. Quiere vida que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Por querer ser Dios quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón. Tiene vida que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. El saciar nuestras ganas era lo que importaban, complacer los sentidos hasta perder la razón. El peor de los silencios, se metió entre nosotros Y no existe el menor interés, que decir la verdad Presos de la costumbre, y el temor a estar solos Consumido el deseo, nada nos queda ya Nos faltó en un cadáver, entregarnos el alma, compartir sentimientos No solo una cama, pensamos que el tiempo mojara las canas Y el deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Y quitarnos la ropa sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta y nos toca perder El peor de los silencios, se metió entre nosotros Y no existe el menor interés, que decir la verdad Presos de la costumbre, y el temor a estar solos Consumido el deseo, nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en un cadáver, entregarnos el alma, compartir sentimientos No solo una cama, pensamos que el tiempo mojara las canas Y el deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder Un desengaño no es morir, sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta, ya al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta, ya al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón No hay rincón No hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es toda tuya Y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Que si te quiten ya ganaste No hay rincón Que se quiten ya ganaste No hay rincón No hay rincón Dime dónde ha quedado todo lo que nos juramos Dime dónde has dejado el amor que te he entregado Dime cómo has olvidado los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir ni un minuto donde no estés tú Pasando por mi mente, dime tú cómo debo olvidar Para ya no sentiré el dolor que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Porque yo no he podido conseguir Ni un minuto donde no estés tú Pasando por mi mente, dime tú cómo debo olvidar Para ya no sentiré el dolor que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Me dije al corazón que no se fuera a enamorar Y si sentí ilusionarse que corriera de ti No se alejara y se escondiera en un rincón Donde no entrara ni la misma luz del sol Porque podría caer en un abismo de dolor Me dije al corazón que no se fuera a arrepentir Y si gritabas que me amabas que corriera más de ti De no ser a mí la mínima tensión A tus palabras y a tu cuerpo de cartón Para que fuera feliz Sin conocer la decepción Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejara Le dije que no pronto llegarías a mí Pero si yo su paso por el rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Que estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Pero si me afectó lo mucho que sufrí por ti Porque hace mucho tiempo atrás mi corazón te di Y en un viaje de locura Quise advertirme de mi suerte Para no sufrir Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejara Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero si yo su paso por el rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Música La verdad no sé cómo estarás, o si encontraste en alguien más Lo que al final lo supe darte, y que tal vez no merecías Y esto lo digo sin rencor, aunque yo he sido el perdedor Y es que mis heridas nunca sanarán, este vacío sigue igual Como la tarde que arrancaste, lo más hermoso de mi vida Mi corazón no late igual, creo que pretende renunciar Hasta la fecha no he encontrado quien me quiera Porque tu presencia me persigue a donde sea Es tan difícil respirar, porque hasta el aire me hace mal Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo Que si me ahogo en el dolor, es por la falta de tu amor Necesito más de ti, de las caricias de tus manos Maldito orgullo que mató, de golpe nuestra relación Hasta la fecha no he encontrado quien me quiera Porque tu presencia, porque tu presencia me persigue a donde sea Es tan difícil respirar, porque hasta el aire me hace mal Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo Que si me ahogo en el dolor, es por la falta de tu amor Necesito más de ti, de las caricias de tus manos Maldito orgullo que mató, de golpe nuestra relación Necesito más de ti Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros vibar en el mismo cantar de aquella tarde El viento que te amo a ti mujer El viento con su aroma es el mismo que soplaba junto a Dios Desde que no estás Igual que ayer tu antier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer tu antier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Porque tú no estás Desde que no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Música 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 Le creí Cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto cuando al darle un beso en mis brazos temblaba Le creí Cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que sólo la muerte podría separarnos Le creí Le creí Cuando dijo que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor era sólo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Le creí Cuando dijo que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor sólo era mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deje en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Conmígate, pídeme perdón llorando de rodillas Conmígate, pídeme perdón llorando de rodillas Háblame Dime que sin mi tu vida no es la misma Implorame Que vuelva a besar tus labios con ternura Háblame Y pídeme perdón Y pídeme perdón Y, pídeme perdón Y le mandé perdón Y equipo de caballero Será que saldrá Questation Y me está tanurchos Y viviste a Dios Suplícame que tenga fiesta de ti que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo como lo hice Dios Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Duele ver que con fialdad me has engañado Duele ver que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel, tan cruel que ya no siento el corazón Me enamoré de esa cara de ángel que fingiste ser Y que de mis sueños serás la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquito de mi amor, me desquito en la mujer Que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer Porque ya no he podido Ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mí con buena intención Que llora tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llora tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Que llora tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que me mata y sigo vivo Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llora tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Y he llorado Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Soy lo peor Tendré lo peor Entre lo peor De lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Sé que ya es muy tarde Para darme cuenta Que será grande Que será grande el dolor Y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita Y que no supe valorarte Que tu amor Se me escurre entre los dedos Que es inevitable Este adiós Oh no ¿Quién se quedó con el intento de hacerte feliz? Sé que aunque te insista No vas a quedar Porque tu pecho A mi herida Difícil de sanar Que estás cansada De promesas De preguntas Sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable Este adiós Oh no ¿Quién se quedó con el intento de hacerte feliz? Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Los que terminar esta historia Y me duele Porque te juro Me soñé contigo Eterna vez Y hoy se fue Con este adiós Mi corazón Mi fe y mi buena suerte Y me duele Porque no fallo el amor Lo que me faltó fue suerte Tiempo para demostrar Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante al corazón He perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y eso duele Que fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Los que terminar esta historia Y me duele Porque te juro Me soñé contigo eternamente Y hoy se fue Con este adiós Mi corazón Mi fe y mi buena suerte Y me duele Porque no fallo el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrar Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante al corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y eso me duele Y eso 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 duele En tu mente Y que sientas el mismo rencor Que yo siento al perderte Ojalá que alguien te haga sufrir Y de tanto dolor Ya no quieras vivir Que desees la muerte Fue el mejor postor para tu falso amor Son cosas del ayer que me atormentan hoy El llanto solo fue por causa de mi error Aprendí a llorar, pero no a rogar Vete ya, ofreces tu amor No me causes más dolor Vete ya, te lo vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Música El llanto solo fue por causa de mi error Aprendí a llorar, pero no a rogar Vete ya, ofreces tu amor No me causes más dolor Vete ya, te lo vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Te va a hacer llorar Me lo advirtieron tantas veces Mis amigos Por fuera es bella como un ángel Pero amigo Tiene de hielo el corazón Quizás más frío Te va a hacer llorar Y cuando menos te lo esperes En la espalda Amigo mío clavará una puñalada Me lo advirtieron Y aún así no lo creí Y te amé De la única forma que sé Entregándolo todo Fue un error darte todo de mí Pero no sé otro modo Me entregué al cien por ciento ante ti Porque así es mi manera de amar A morir Y te amé Y te amé Como solo se ama una vez en la vida Y te di el corazón Y tú solo Tú solo mentías Me dejaste una herida fatal Me fingiste un amor Sin sentirlo en verdad Pero en fin No te puedo culpar el amor No lo siente una piedra Que yo caí en el encanto mortal De tu cara tan bella No te puedo culpar de mi llanto Es mi culpa Por amarte tanto Pero en fin Para qué hablar de más Si hoy todo sale sobrando Y el dolor que hoy siento en el alma Yo solo Yo solo me lo he ganado Y te amé De la única forma que sé Entregándolo todo Fue un error darte todo de mí Pero no sé otro modo Me entregué al cien por ciento ante ti Porque así es mi manera de amar A morir Y te amé Y te amé Como solo se ama una vez en la vida Y te di el corazón Y tú solo Tú solo mentías Me dejaste una herida fatal Me fingiste un amor Sin sentirlo en verdad Pero en fin No te puedo culpar el amor No lo siente una piedra Yo caí en el encanto mortal De tu cara tan bella No te puedo culpar de mi llanto Es mi culpa Por amarte tanto No te puedo culpar de mi llanto No te puedo culpar de mi llanto No te puedo culpar de mi llanto Sea llanto de mi llanto Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que no debo tener más Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Y yo es mi cómplice, la socia de mis sueños De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Antes de cruzar la puerta y cerrar lo nuestro Antes de irte de mi lado Antes de irte de mi lado Como estoy en el deseo Antes de soltar mi mano Y terminar en mis sueños Por favor rompe el silencio No te vayas así Sé que mis palabras no revivirán lo nuestro Y nada de lo que digas cambiará el momento Yo no pretendo escucharte decir que aún me amas Que el mundo se me acaba Que el mundo se me acaba por no tenerte aquí No es lo que quiero Dime que fue muy poco lo que pude darte Grítame que no has conocido un peor amante Dime que estuve lejos de hacerte mi mujer Que maldices mis caricias y fingías enloquecer Dime cosas que me ayuden a olvidarte Lástima me dame un pretexto para odiarte Déjame despierto al menos Este sentimiento hacia ti Y date cuenta que si no te odio Todo acaba para mí Dime que fue muy poco lo que pude darte Grítame que no has conocido un peor amante Dime que fue muy poco lo que pude darte Dime que fue muy poco lo que pude darte Dime que estuve lejos de hacerte mi mujer Que maldices mis caricias y fingías enloquecer Dime cosas que me ayuden a olvidarte Dime cosas que me ayuden a olvidarte Lástima me dame un pretexto para odiarte Déjame despierto al menos Este sentimiento hacia ti Y date cuenta que si no te odio Todo acaba para mí Todo acaba para mí Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Cada vez que estoy contigo, se me nubla la cabeza Estoy ansioso de tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada, me sacude la tristeza Eres hermosa, más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Porque te amo, más allá de todo De uno y de todos los modos, y te respiro En cada uno de mis poros, porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios, por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer, alegre, desierto, a veces lluvioso Pero sabes, no me importa, porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas pido a Dios que tú me quieras Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Porque te amo, más allá de todo De uno y de todos los modos, y te respiro En cada uno de mis poros, porque te amo Porque te amo, de uno y de todos los modos Porque te amo, de uno y de todos los modos De uno y de todos los modos Y te amo, de uno y de todos los modos Y te amo, de uno y de todos los modos